En la estrecha calle Paula, en La Habana, Cuba, doña Leonor Pérez daba luz a quien se convertiría en el más universal de todos los cubanos, José Julián Martí Pérez. Era 28 de enero de 1853 en un país que cargaba con el peso de los grilletes que la metrópoli española había impuesto varios siglos atrás y que apenas 17 años después le colocarían en manos y pies a este joven por su genuina forma de comprender la independencia. En su adolescencia Martí sufrió la injusticia, el abuso a los negros, porque la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Un muchacho que la arbitrariedad de un país opresor hizo prisionero por ansiar la libertad de su patria y sentir el odio invencible a quien la oprime. Seguidor de las ideas de los grandes próceres de nuestra América, amante de la libertad del hombre, de la tierra en la que se nace y de un continente que debía andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Conocido en Cuba como el apóstol, desarrolló una obra revolucionaria con el objetivo no sólo de obtener la independencia del reino de España, sino también de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Pues para entonces José Martí sabía el peligro inminente que representaba el norte. De ahí se desprende una de sus grandes facetas como pensador, el antiimperialismo, unido a sus conceptos de humanidad y latinoamericanismo. Vivió en Estados Unidos, un país que catalogó como monstruo y desde su exilio en esa tierra extranjera preparó las bases para el inicio de otra gloriosa gesta emancipadora, de la que todos los cubanos sienten orgullo. La llamada guerra necesaria o de 1895. Y tras una extensa etapa de preparación, llega a Cuba el 11 de abril de ese año para unirse a las acciones. Y sólo un mes después caía en combate en su patria amada, tal como relató en una de sus poesías, yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. En apenas 42 años, José Martí estableció paradigmas tan altos como las palmas, aún inalcanzables. Estaba todos los días en peligro de dar su vida por la independencia de su país. Era cierto, a ellos se entregó, por ello sufrió, amó, volvió a sufrir y nuevamente amó. Hoy, haciendo 70 años de su natalicio, Cuba y el mundo lo recuerdan como ese ser extraordinario, como el guerrero infatigable que dio a su patria hasta su último aliento, con tal de verla libre e independiente. Fue una crónica de Gabriela Cañizares para el noticiario En Marcha.